¿Cuáles son los encabezados de los diarios de circulación nacional que se editan en la capital de la República Mexicana? Betty, muy buenos días nuevamente. Buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles 5 de mayo. Reforma. Línea 12, la más cara y más peligrosa. Gastan más de 780 millones de pesos en mantenimiento y otros 1.100 millones de pesos en vías. El Universal. Metro ignoró los reportes sobre fallas en la Línea 12. Mientras la directora Florencia Serranía asegura que no había daño estructural, trabajadores advirtieron desde hace tiempo sobre vibraciones y hundimientos en la zona elevada. Amagan con paro de labores. Excelsior. Ignoraron los riesgos. Desplome en el Metro suma 25 muertos. Milenio. Línea 12, mal hecha, dañada por el sismo, sin mantenimiento. La auditoría llamó la atención en tres reportes sobre deficiencias diversas. Sheinbaum. Habrá peritaje independiente y Serranía se queda al frente del Metro. La jornada. Sheinbaum. Se irá a fondo en la tragedia del Metro. Peritajes de firma noruega y de la Fiscalía determinarán a responsables. El financiero. Récord en el comercio entre México y Estados Unidos. Marzo. Nos afianzamos como su principal proveedor. El economista. En indignación y luto. En nueve años, Línea 9 acumula fallas y anomalías. El heraldo de México. Presidencia declara tres días de luto por tragedia. El gobierno de la Ciudad de México ordenó que una empresa noruega revise todo el viaducto elevado de la línea dorada para detectar daños. El Sol de México. La directora del Metro se queda. Van por lo menos 24 fallecidos por colapso. Reporte índigo. El colapso social del Metro. El accidente del Metro en la estación Olivos de la línea 12, que dejó más de 20 muertos y 70 heridos, es una muestra del deficiente mantenimiento que recibe el sistema por la corrupción y los malos manejos que han imperado por años. Lo que ha provocado miedo y desconfianza entre los pasajeros que lo utilizan. La razón de México. Indignación ante desplome en línea 12. Sheinbaum ofrece que habrá responsables. Desde 2010 había alertas por fracturas, desniveles y bamboleos. Y hasta aquí los encabezados de este miércoles, Lalo. Bueno, a ver si se aguantan cuando vengan los resultados de las auditorías y de los peritajes. A ver si se aguanta. Porque el asunto no es solamente de esta administración. Implica y seguramente habrá de demostrar en años anteriores o administraciones anteriores que no se le prestó la atención debida a un sistema que transporta en promedio a cinco o más de cinco millones de capitalinos en la zona del Valle de México. Y ese asunto, esa línea nació, había incluso un dicho de la ciudadanía con respecto a la línea 12. Pero nació Chueca, ¿verdad? O sea, nació con el pie izquierdo. Y ha sido siempre constante de problemas, de corrupción, de irregularidades. Y por supuesto, todo el sistema colectivo de transporte, todo, no tiene el suficiente presupuesto para atender el mantenimiento que requieren las partes correctivas que indudablemente existían.